Había una vez un cerdito que era flautista y se estaba construyendo su nuevo hogar. La verdad es que no dedicaba demasiado trabajo a tal faen. Se había limitado a colocar unas ramitas clavadas en el suelo, atando otras para formar un frágil armazón que milagrosamente se temía de pie. Miró la obra tal y como le iba quedando y sonrió satisfecho. No va mal la cosa. Estoy haciéndome una casa con muy poco esfuerzo. Tan pronto como la recubra de paja me quedará estupenda. Por lo menos cuando llueva no me mojaré. Por supuesto, flautista no contaba con los días de viento, sin pararse a pensar siquiera que la más suave brisa podría desmantelar su hogar. Lo único que deseaba era terminar cuanto antes para poder dedicar su tiempo a su diversión favorita, tocar la flauta. Ya está, exclamó triunfante, en menos de una mañana me he construido una casa que me ha de durar toda una vida, para que luego digan por ahí que no soy listo. Cerró la puerta, no demasiado fuerte por cierto, por temor a que la casita pudiera venirse abajo, y tras tomar entre sus manos la flauta, se encaminó sendero adelante, interpretando una pegadiza en melodía. Voy a ver a mi hermano violinista, se dijo. Creo que él también está dedicando el día a construirse su casa. En efecto, no muy lejos de allí, otro cerdito estaba levantando un hogar, no mucho más fuerte que el primero. Para su construcción, estaba empleando diversas ramitas recogidas en el bosque. Tras fabricarse un precario armazón de palos, estaba recubriendo las paredes con ramitas de diversos tamaños, atándolas con cuerdas o entrelazándolas entre sí. ¡Una casa preciosa! decía. ¿Para qué la quiero más fuerte? Lo importante es tener unas paredes donde refugiarse los días de lluvia. Estaba dando los últimos toques a la casita, colocando un palito aquí y otro allá, cuando llegó su hermano flautista. ¿Aún no has terminado? preguntó a modo de saludo. ¡Ya está! Demasiado trabajo te has tomado, creo yo. ¿Para qué necesitabas hacerla de palos cuando la paja es suficiente? Violinista envió su casa con verdadero orgullo antes de responder. De todos modos, no tendrás por menos de reconocer que me ha quedado preciosa. Sí, no está mal. Bueno, si ya has terminado, toma tu violín y vámonos a dar un paseo. Flautista abrió la marcha, sendero adelante, seguido por su hermano, que tocaba incesantemente su violín. No tardaron en llegar al lugar donde práctico estaba fabricando su casita. Mira, gritó admirado flautista, está utilizando ladrillos y cemento, replicó al punto de ahogarse de risa violinista. Y los dos hermanos se pusieron a revolcarse por el suelo sin poder contener las carcajadas. Se puede saber a qué viene esta juerga, preguntó práctico molesto. Que yo vea no tiene ninguna gracia. ¿Cómo no ha de tenerla? Replicó flautista, medio ahogado por la risa. Te estás tomando un trabajo bárbaro para hacer la casa, cuando nosotros ya la tenemos más que terminada. Me gustaría ver la casa que habéis hecho vosotros, replicó práctico con sarcasmo. A buen seguro que no resiste ni la primera tormenta. ¿Y qué más da? Si se estropea algo, la arreglamos y en paz. Lo que es una solemne tontería es tomarte todo ese trabajo que estás empleando tú. Ya veremos si pensáis lo mismo cuando se acerque el ovo. Ja, 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 rieron sus hermanos. ¿Quién le teme al lobo feroz? Y puestos de acuerdo, tomaron sus instrumentos musicales y se pusieron a entonar una cancioncilla que decía así. ¿Quién le teme al lobo feroz? Al lobo feroz, al lobo feroz. Ese lobo es un guasó, es un guasó. La, 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 la. Y le temen a cantar, cantar, cantar y divertíos cuanto queráis. Les recriminó práctico. Pero cuando el lobo se acerque a vosotros, pensaréis en lo que os he dicho. Mas os valdría dedicaros a haceros una casa en condiciones que a pasarlo bien. Violinista y flautista, en lugar de hacer caso de los prudentes consejos de su hermano, siguieron burlándose de él durante un buen rato, hasta que al ver que éste no les hacía caso y continuaba con su labor, se alejaron de allí cantando la canción del lobo acompañados por sus instrumentos musicales. Marcharon por un sendero gozando de los rayos del sol con la despreocupación de quien no tiene nada que hacer. ¿Quién le teme al lobo feroz, al lobo feroz? Je, 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 je. ¡Buenos días, amiguitos! La autista y violinista miraron a quien les saludaba desde el borde del camino. Al reconocer, se quedaron paralizados por el espanto. El lobo gritaron a la vez. El mismo que viste y calza, replicó su enemigo a la vez que soltaba una feroz carcajada. ¡Venita a mis brazos, hijos míos! Por supuesto que los dos cerditos no estaban dispuestos a hacer semejante cosa. Por el contrario, echaron a correr a toda velocidad que les permitían sus cortas patitas. El lobo feroz salió de la valla que les separaba del camino y emprendió feloz carrera. No tardaron mucho en encontrarse frente a la cabaña de paja de flautista. El sardito se encaminó hacia allí, mientras que su hermano violinista continuaba hacia su casita de palos. Flautista penetró en su casa. Desde la ventana, tuvo tiempo de ver cómo su hermano violinista entraba en su casita de palos y hacía lo mismo. ¡Abre la puerta! rugió el lobo desde el exterior. ¡No quiero! No quiero, replicó flautista con un hilo de voz. ¡Te ordeno que abras! replicó el lobo, con rabia mal contenida. ¡Si no me abras, echaré la puerta abajo! Flautista se apoyó contra la puerta para reforzarla ante la amenaza de su enemigo. El pobre cerdito temblaba de miedo y empezaba a arrepentirse de haber construido una cabaña tan frágil. El lobo comenzó a porrear la puerta, haciendo que a toda la casa se estremeciera. Al comprobar la fragilidad de su construcción, dio un grito de triunfo. ¡Con que no quieres abrir, eh! ¡Pues bien, tú lo has querido! ¡Soplaré hasta derrumbar tu casa y te zamparé de un solo bocado! Hinchó los pulmones hasta casi reventar y descargó un poderesísimo soplido que hizo que toda la paja que recubría las paredes de la cabaña volara por los aires. Flautista tuvo que agarrarse a las maderas del suelo para no salir a su vez despedido. Pero al ver tan cerca de sí al lobo feroz, se incorporó rápidamente y se echó a correr a toda velocidad en dirección a la casa de su hermano, violinista. ¡Qué razón tenía mi hermano práctico al decirme que había construido mi casa demasiado a prisa! Iba pensando mientras corría. Si al menos lo hubiera hecho de palitos como violinista, no le habrían sido tan fácil derrumbarla. ¡Violinista, abre la puerta que me persigue el lobo! Al oír las voces, su hermano entreabrió la puerta y pudo ver cómo flautista entraba hacia allí, perseguido muy de cerca por el lobo, que estaba a punto de atraparle. ¡Corre, hermano, corre! Le animó, a la vez que abría la puerta. ¡Uf! Jadeó el recién llegado que apenas podía hablar a consecuencia de la fatiga de la carrera. ¡Qué susto he pasado! El lobo derrumbó mi casa de un soplido. Si no llego a echar a correr tan deprisa, a estas horas estoy en su barriga. Ya sabía yo que tu casa era demasiado frágil. No te preocupes, como la mía es de palitos, aquí no podrá entrar. ¡Abrid! ¡Abrid ahora mismo! ¡No queremos! Gritó desesperado dentro, violinista, que se sentía muy valiente y protegido. ¡No te abriremos! ¡Está bien! ¡Me voy! Replicó el lobo, comenzando a alejarse con pasos muy ruidosos. ¡Ya te lo decía yo! Gritó violinista triunfante. Con mi casa no se ha atrevido. Es demasiado sólida para sus fuerzas. Flautista y violinista se tomaron de las manos y se pusieron a cantar alegremente. ¿Quién le teme a Lobo Feroz, a Lobo Feroz, a Lobo Feroz? Con la seguridad que les daba su refugio, sin sospechar que el lobo estaba tramando nuevos planes para atraparlos. Se había provisto de una cesta y de una piel de cordero, con la que se había cubierto completamente. ¿Quién es? Preguntó el dueño de la casa. Soy un pobre cordelito abandonado, replicó el lobo, sacando voz de falsete. Por favor, abridme la puerta antes de que me fuera de hambre y de frío. Los dos hermanos abrieron la parte superior de la puerta, desconfiando, y echaron un vistazo ante ellos. Allí había una cestita con lo que parecía ser un enorme cordero, bajo cuya cabeza asomaba el puntiagudo hocico del lobo. —¡Es el lobo! —gritaron a la vez, mientras que volvían a cerrar la puerta apresuradamente. —¡Basta de tontería! —supió el lobo. —¡Abrid la puerta o la derrumbo, como hice con la cabaña de pajas! —¡Con esta no podrás! —replicó Violinista. Mi cabaña es mucho más fuerte y resistirá tus soplidos. Y llenando nuevamente sus pulmones de aire, descargó un soplido mucho más fuerte que el anterior. Al momento, todos los palitos que constituían la cabaña volaron por todas direcciones, dejando a los cerditos completamente a su merced. Al verse frente a su enemigo sin la protección de las paredes de madera, los dos hermanos se echaron a correr en dirección a la casa de su hermano práctico. —¡Qué razón tenía al recriminarlos! —replicó Violinista. —Si le hubiéramos hecho caso a estas horas, no estaríamos en peligro. No tardaron mucho en llegar frente a la casa del práctico, quien al oírlos llegar gritando, se apresuró a abrir la puerta para permitirles el paso. Tan pronto estuvieron dentro, cerró parsimoniosamente con llave. —No temáis —dijo a sus asustados hermanos que temblaban en un rincón. —Aquí estáis a salvo. Y se derrumba la casa de un soplido como hizo con las nuestras, replicaron sus hermanos, mirando desconfiadamente hacia la puerta. —¡No! —Aquí no puede hacer eso. Mi casa es sólida, tal y como debíais haber construido las vuestras. Ya os advertí que en lugar de cantar y jugar, debíais dedicar mayor tiempo al trabajo. Creo que esta lección os servirá de escarmiento. A todo esto, el lobo había llegado frente a la casa de práctico, rabioso por haber perdido por dos veces sus presas. —¡Abrir! —rugía, echando espuma por la boca. —¡Abrir la puerta! —Ya te puedes marchar. Aquí de nada te han de valer tus esfuerzos. —¿Así? —Pues eso vamos a verlo ahora mismo. Al cabo de un buen rato de soplar y soplar, se dio por vencido ante la inutilidad de sus esfuerzos y fue a sentarse a un lado de la casa para recobrar fuerzas. Me parece que por hoy me he quedado sin cerditos para la comida. De pronto, sus ojos se clavaron en la hermosa chimenea que humeaba a lo alto del tejado. Me parece que ya tengo el sistema de entrar en la casa y apoderarme de esos tres estúpidos cerditos, se dijo. Se encaramó a un árbol que crecía junto a la casita de ladrillos y momentos después estaba en lo alto del tejado. Tal y como lo había pensado, dijo triunfante, dentro de unos instantes tendré a los tres cerditos entre mis arpas. Dentro de la casa reinaba un gran jolgorio debido a que flautista y violinista al verse al fin seguros de las garras de lobo estaban cantando ruidosamente su canción favorita. En la lumbre tenía práctico un gigantesco caldero en el que hervía agua que había de utilizar para hacer sopa para toda la semana. El ruido que había en la casa no le impidió sin embargo notar que por la chimenea caía gran cantidad de hollín. ¡Cállate hermanos! pidió haciendo un gesto para que guardaran silencio. Me parece que vamos a tener una visita que no ha sido invitada. ¿Sí? ¿Quién? preguntaron cándidamente sus hermanos. ¡El lobo feroz! ¡El lobo! gritaron los cerditos asustados corriendo a esconderse debajo de la cama. Con gran tranquilidad práctico destacó el caldero y aguardó los acontecimientos. Instante después el lobo aterrizaba en medio del agua hirviendo. Al arido de dolor que el lobo soltó debió oírse a muchos kilómetros y kilómetros a la redonda. Fue tal su afán por escapar del agua hirviendo que de un tremendo salto volvió a salir por el sitio por donde había entrado no sin antes llevarse un buen número de ladrillos por delante. Desde la puerta de la casa los tres cerditos estuvieron observando con gran alegría cómo el lobo se alejaba de allí a la carrera en busca de un lugar donde refrescarse sus doloridas posaderas. Este ya no vuelve por aquí aseguró práctico. Vamos hermanos este es el momento de cantar esa cancioncilla que tantos gusta y poco después podía oírse las notas que decían ¿Quién le teme al lobo feroz al lobo feroz al lobo feroz ¿Quién le teme al lobo feroz al lobo feroz al lobo feroz ¿Quién le teme al lobo feroz al lobo feroz y colorín colorado este lindo cuento ha terminado? feroz 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 feroz